Aurora Carreras Ávila, directora general del Conservatorio de Música y Arte de Celaya. ¿El significado de este convenio que se acaba de firmar? Bueno, pues es algo histórico, es un decreto gubernativo donde se establece el apoyo ya continuo del gobierno del estado a este proyecto que es el conservatorio. Pues sumamente felices porque la verdad es que año con año hay que estar gestionando, es muy desgastante, nunca sabemos qué va a suceder. Y este decreto nos va mucho más cerca. A grandes rasgos, ¿qué es lo que trae este decreto? Bueno, establece el apoyo del gobierno del estado, obviamente la parte que les corresponde porque la otra parte es el municipio y la otra parte es la sociedad de Celaya. Es decir, no quiere decir que el gobierno se va a encargar de todo el gasto del conservatorio, es decir, que va a poner su parte. Tripartitamente. Así es, tripartitamente. ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!